En los próximos días os traeré un vídeo sobre cómo funciona Horizon Forbidden West directamente en la Rogalai y también en la Legion Go y os tengo que decir que el rendimiento es bastante bueno, de hecho es muy llamativo lo bien que funciona estamos en torno a los 45 FPS y las caídas que podemos tener tampoco son excesivamente llamativas obviamente estamos teniendo una resolución superior a la que tenemos en la Steam Deck por lo que la imagen se ve mucho más nítida es realmente una maravilla poder jugar así con este tipo de gráficos en ultra portátil y tengo muchas ganas de que veáis qué tal se ve y cuáles son los ajustes que estoy aplicando en cuanto a batería y demás, pues en la Rogalai ya sabéis que vamos a tener poquita batería tenemos 40W de capacidad por lo que vamos a estar en torno a una hora de juego, una hora 10 aquí en la Legion Go un poquito más y si estáis esperando una review o un pistoletazo de salida para decir hey, puedo comprar este juego para jugarlo directamente en la Rogalai, ya os digo que sí, que es que funciona muy bien sí que es cierto que estoy en estas partes iniciales, siento mucho la vibración de la cámara ahora es que con una mano es un tanto difícil, pero el rendimiento que estoy teniendo es muy bueno ya tenéis también en el canal el vídeo sobre cómo funciona en Steam Deck y teniendo eso de base vais a poder saber cómo puede funcionar en la Rogalai ya estáis viendo que el rendimiento está genial, tirada por el juego directamente si estabais pensando en comprarlo porque disfrutar de Forbidden West directamente en la Rogalai o en la Legion Go va a ser una pasada como os digo